El aspecto de la marcha, independientemente, en esto coincido con alguien que explicó, independientemente de si se realice o no, yo creo que el daño está hecho y los problemas están pendientes. Porque ya Timis ha depasado el carácter local y el carácter indígena, y hemos visto cuando ha llegado a La Paz, o sea, ha aglutinado a toda una serie de aspectos que les faltaba, digamos, el punto de suferencia. Ahora, ese punto de suferencia, mismo si esta marcha es totalmente anulada, va a ser un punto de suferencia todavía más ágil. Creo que el gobierno se está equivocando en su estrategia. Por otro lado, resolver este problema es relativamente fácil. O sea, no se puede resolver el problema si antes se plantea la solución. No se puede resolver el problema de Timis y el presidente dice, va a pasar la carretera sí o sí, va a pasar por el centro. O sea, ¿de qué sirve todo lo demás si ya está planteada la respuesta? O sea, es relativamente fácil solucionar eso. Nuestro presidente ha dicho que en unos diez años Bolivia iba a ser como Suiza. Y en Suiza justamente hacen carreteras atravesando montañas y salvando precipicios. O sea, con tecnología no es necesario hacer, digamos, esa carretera por lo que se pretende hacer. Y el tercer aspecto que me preocupa es el aspecto a largo plazo. O sea, todo este problema desestabiliza una de las cosas que era básica de este gobierno, que era su programa de descolonización. Y descolonización significa resolver esos problemas centenarios que han hecho que una población esté supeditada. Y ahora se está volviendo, digamos, a los mismos esquemas coloniales antiguos. El esquema, digamos, de comprar la voluntad de una población mediante la edad y va mediante la presión. Se está volviendo a instrumentalizar, digamos, a las poblaciones indígenas. Y eso todo el mundo lo sabe. Y eso no va a favorecer a este gobierno a mediano y a largo plazo. Y va a hacer que la solución de este problema se plantee, ya no en esferas de poder actual, sino en esferas contestatarias y jadeñas. O sea, no se están viendo las proyecciones profundas que hay políticas al distorsionar, digamos, lo que podría ser la solución de este problema antiguo y al más bien implementar y hacer un retorno, digamos, a las prácticas que eran coloniales. Gracias, Sergio. Por favor. Gracias.